tuvimos la oportunidad de visitar un gran restaurante un lugar acogedor en las montañas de hormiguero un lugar donde definitivo usted puede ir con su familia a disfrutar de ese gran menú un menú amplio un menú bien criollo bien tropical en donde está de dónde estamos hablando del tesoro escondido un restaurante que está ubicado en la carretera 343 el kilómetro 2.2 interior en el sector hoy a grande del pueblo de hormiguero así que este gran restaurante está abierto desde cuando de lunes a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 8 y 30 de la noche si usted no llega a él porque no es complicado un poquito adentro en hormiguero fácil usted llama el teléfono que está en pantalla y con mucho gusto le van a indicar dónde queda este gran restaurante el tesoro escondido en el pueblo hormiguero así que usted tiene esta gran opción hoy domingo de la visita de este lugar vayan familia visita los perea le recomienda que vayan a este gran lugar el tesoro escondido i